De febrero a la fecha, la Asociación Mexicana de Ayuda a Niños con Cáncer de Guanajuato ha apoyado a más de 120 familias con la compra de medicamentos de quimioterapia. Todo esto con una inversión de más de un millón 117 mil pesos ante la falta de medicinas e insumos que garanticen el tratamiento de los pequeños. Son varios los que han sido comprados, por ejemplo, de los más solicitados han sido la vincrispina, la ciclofosfamida, la citarabina, etc. Además de que también hemos apoyado en la compra de otros equipos médicos como catéteres, tanques de oxígeno, sillas de ruedas, estudios de laboratorio especializados, consultas médicas de especialistas externos. Y bueno, aparte de todo el otro abanico de apoyos que también brindamos por parte de la asociación, que son los apoyos asistenciales, como son los hospedajes, la alimentación. Cada que el niño asiste a una consulta reciben una pequeña despensa básica y también lo que... La sede de Amango, Guanajuato, AC, se encuentra en Celaya, pero brinda apoyo a los hospitales generales de Celaya y León y al Hospital de Ginecología y Pediatría del IMSS número 48 de León, que son los nosocomios donde se brinda atención médica a los niños y adolescentes con cáncer de lentidad. Entonces aquí el tema no es estatal. El problema es de que los recursos a nivel federal no están llegando a los hospitales. No se están utilizando los recursos económicos para la compra de los medicamentos que son requeridos. Entonces por eso sí ha sido un poquito más complicada la colaboración con este hospital en particular. Malo Arbizuc recalcó que han mantenido comunicación constante con autoridades de la Secretaría de Salud de Guanajuato para revisar el estatus y a su vez garantizar los insumos médicos de los pacientes que son atendidos por la asociación en 36 municipios del estado. Informo para TV4 Noticias, Imelda Solano. Informo para TV4 Noticias, Imelda Solano.